Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en tu sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Es imposible olvidarte Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer y creer que sigo vida Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden Mis ojos te extrañan Me dueles Me dueles Mis ojos, mis ojos, mis ojos te extrañan Me dueles Me dueles